...empapelao que me empeñe y me abrigo de un trocón arremangao Iba a Arizona a cucar la placa Paseando campante y con cara de chaca Que trae un stick y de Obama y de Huicán Y otro más grandote y de puro Michoacán Si nos dieran papel y de otro gallo cantarían Me aseguro que más pronto se arregla la economía La gente compraría porque nos gusta gastar Luego empezaríamos a crédito sacar Iríamos al terreno a visitar la raza Estrenaríamos camioneta y compraríamos casa Sala nueva, telín, nueva, una computadora Es vosvalo, chiquillo, semanalo a la señora Y es que ya es hora que actúe el presidente Y le cumpla a los 12 millones de gentes Nos clavamos dientes con la 1070 Nos tratamos de criminales y eso ya calienta Arbayo persiguiendo gente indocumentada Y aplauden, yambrú y la vieja chupada La raza preocupada, estereotipada Con guanti de voz nos dan las trompadas Nos clavan la espada, pero no nos vamos Como sin papel y aquí nos quedó Si se puede Si se puede Si se puede